Yo no pongo pretexto Te fallé muchas veces, la carne me llama Eso no quiero Ahora lo dejo todo cuando me llamas Yo pa' amarte me tengo que negar Malos deseos crucificar Si me gano el mundo y te pierdo a ti Eso no vale nada, no, no, no Te cojo a ti, tú eres suficiente Hoy todo si estás aquí Solo tú llenas mi mente Y hoy me entrego a ti Confío en ti, no me tengo que esconder Tú eres suficiente, tú eres suficiente Tú eres suficiente, oh, es suficiente Tú eres suficiente para mí Tú eres suficiente Me llamaste suficiente, que yo no soy nada Tú eres suficiente, oh, tú eres suficiente Oh, yeah Suficiente pa' mi situación Tú eres suficiente pa' mi corazón Tú eres suficiente, suficiente Tú eres suficiente Que no me ofrezcan el mundo, no lo voy a tomar No encuentro paz en lo que pueda tomar Que estoy buscando pa' mi alma Tú eres la medicina que a mí me sana Sé que te mereces más Sé que te mereces más de lo que yo te estoy dando Yo te estoy entregando De mí tú eres digno, tú eres santo Y si no está en tu presencia Eso no me satisface Si tu presencia conmigo no va No voy a ningún lugar Eso no vale nada No, 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 no Te cojo a ti Tú eres suficiente Hoy todo si estás aquí Solo tú llenas mi mente Y hoy me entrego a ti Confío en ti No me tengo que esconder Tú eres suficiente Tú eres suficiente Tú eres suficiente Oh, es suficiente Tú eres suficiente Para mí Tú eres suficiente Me llamaste suficiente Que ya no soy nada Tú eres suficiente Oh, tú eres suficiente Tú eres suficiente Tú eres suficiente Oh, es suficiente Tú eres suficiente Para mí Tú eres suficiente Me llamaste suficiente, que yo no soy nada Tú eres suficiente, oh, tú eres suficiente Oh, yeah El nene El nene de las aguas This is the revival